hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a estar enseñando como deberíais o como al menos os podría ayudar bastante llevar a pop y contra rumble en top antes que nada avisaros de manera muy clara que hace muchos meses que no me encuentro contra ningún rumble en top en partidas rank es que siempre traigo rank es en el canal no traigo partidas normales ni nada que pueda ser de inferior al que yo actualmente estoy y bueno probablemente vamos a intentar llevar un poquito la pop y al máximo al máximo exponente de estar haciendo otra vez muy intensos muy muy pero que muy muy probablemente vayamos a morir es muy probable vale pues siempre que estamos experimentando y probando además yo os digo en esta partida llevo las runas llevo las runas experimentales que le veía que llevaba un coreano en la en el top tier de jugadores de pop y a ver en verdad no van mal pero tampoco digamos que existe una pequeña diferencia porque no llevo el de molis y entonces a la hora de pusear no puedo conseguir tantas placas pero también habrá algunas partidas en las que directamente los 14 primeros minutos no podamos conseguir conseguir la prioridad y con rumble nos podría pasar así que bueno no pasa nada igualmente simplemente quería dejar este inciso la línea con rumble va a ser algo complicadita debido a cómo funciona su kit de habilidades en lanzallamas el escudo y los misiles que nos ralentizan a distancia pero bueno no hay nada que no podamos sortear con un poquito de control de masas metiendo las cursos ralentizando y ahora lo que intentamos hacer un poquito es engañar al top laner haciéndolo pensar que quizá hemos ayudado a nuestro a nuestro jungla empezar por el azul yo siempre me gusta o al menos me gusta aplicar un poco el engaño en las partidas para qué para que le demos que pensar al otro top laner y que no juegue de una manera tan agresiva si él se lo puede permitir a nivel 1 vale sin embargo él yo creo aquí firmemente que no lo está teniendo en cuenta y no pasa nada pero fijaros en lo que es importante vale lo que siempre matizó intentar siempre que podáis y que no queráis sacrificar farmeo a intercambiar siempre que vayas al asquitear o a pegarle a un minion y él también le vaya a pegar a un minion tirar la cual suelo para pegarle a él si queréis también a utilizar la embajadora de hierro con rumble aquí veis cómo es posible estar desgastándole la única cruz que tenemos encima es que el lanzallamas o sea si nosotros no tenemos nada que tirarle a rumble rumble puede venir corriendo directamente hacia nosotros y nos quita muchísima vida vale pero la parte buena es que si él está timeando o nosotros que me damos un poco la q de pop y él también tira el lanzallamas podemos hacer que se retira y que no nos llevamos nos llevamos un intercambio un poco un poco raro y aquí pues la verdad es que tenía tenía fe de que le podía seguir haciendo un tra de mucho más intenso y aquí me la termina jugando por el maldito escudo porque sube a nivel 3 pero bueno no pasa nada chicos ya os digo y aquí bueno le aliamos un poco porque simplemente como os he dicho al principio del vídeo terminó intentando llevar al pop y al máximo exponente nos ha terminado simplemente aguantando gracias al escudo y sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo es que yo no estoy acostumbrado a lidiar con un campeón en top que puede su daño puede literalmente atravesar a todos los niños de la línea entonces no pasa nada vale ya os digo que hay partidas que son muy remontables podéis tener un mal inicio y de hecho quiero que de corazón aprendáis a retomar una línea oa reganar una línea que tenéis por perdida porque es que en serio es muy importante yo considero que si llegáis a morir como una tres unas tres veces a solas contra alguien en top entonces ya perderéis la línea pero si tenéis un par de errores 22 errores así pero que no llegan a ser del todo cuestionables no consideráis que a lo mejor tenéis una cantidad de vida que os da para matarlo y no llegáis no pasa nada de verdad no os preocupéis no pasa nada y en este caso pues también hay dos cosas en el canal hay un poco hay un poquito de meme de por qué no me no me pilla lignite hay muchas veces que quizá a nivel 2 nivel 3 con pop y podría matar a la gente si llevara lignite hiciera un olín vale entonces no en serio no 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 os preocupéis si nunca os termina pasando como como me pasa a mí y seguir seguir intentando hacer traves siempre y gastarla contra la pared como como veis que yo estoy haciendo él me está castigando yo sabía que tiene un poquito más de ventaja porque también ha subido ya a nivel 5 pero lo veis lo veis como aún podemos seguir sacando intercambios muy equivalentes pese a que él aprovechando nuestra muerte se ha comprado un sello y se ha pillado pociones de corrupción o sea no lo estamos realmente no lo estamos haciendo tan mal teniendo en cuenta de que rumble es un personaje que puede conseguir la prioridad la línea muy fácil y no tiene barra de maná sobre todo los personajes que no tienen barra de maná sus pueden estar haciendo su mecánica de pulseo continuo sin ningún tipo de penalización y es importante que lo que lo veáis no obviamente si seguimos así y no le conseguimos bajar la vida y él consigue a lo mejor hacerse la pistola revólver va a recuperar vida con las oleadas pero si no se la hace y decide hacer otro tipo de bull probablemente eso lo podamos castigar y ya os digo además que el league of legends es más o sea ya llegan ciertos celos donde digamos que vuestro micro que es vuestra manera de jugar el campeón no puede mejorar sino que lo único que puede mejorar es esperar y provocar fallos ajenos así que lo que lo que os anima un poco es que intentéis llegando a cierto momento que el enemigo termine de tomando y teniendo ciertos fallos con papi siempre tenéis que zonear y meteros por la izquierda y por la derecha de manera muy pronunciada para estunear a los demás contra la pared de hecho ahora mismo rumblea y está muy estuneable pero como no terminó teniendo la cual cool down estoy jugando un poquito más conservador y bueno luego luego vamos a pasar a la parte importante no estáis contra un top laner que veis que tiene naturaleza de pulsear será tiene bastante francamente fácil entonces lo más recomendable es que os hagáis sustain en este caso el hábito de espectro contra magos es un ítem excelente más si a lo mejor son rumble es capaz solamente de daros con un pequeño tic del lanzallamas porque cada tic aunque es quite 20 40 de vida significa que se renueva se renueva la pasiva del hábito y recuperáis más vida de la que os quita eso es muy importante creedme que en el momento que pop y pilla o consigue ítems de sustain para que los magos le quiten menos de menos de lo esperado y recupera muchísima vida y hasta están fastidiados si haces muy bien la gestión de las 6 y de las cus los demás deberían estar fastidiados aquí yo pido ayuda ayuda al jacks porque ya terminó viendo como que rumble está muy bueno está muy confía demasiado en sus capacidades vale y eso siempre lo tenemos que estar penalizando si si veis que vuestro jungla está un poquito atento que tiene la capacidad de hacer un banqueo rápido y tiene stunts vamos digamos que tiene habilidades perfectas para hacer el banqueo no nos estéis de pinguear le vale sin embargo yo os digo en la mayoría de partidas es mucho más interesante que el jungla juega por bot lane en el meta actual de verdad que no beneficia nada a pop y o al menos noto que no beneficia nada a los tanques aunque sea mucho a los bruisers y bueno ahora ya que hemos conseguido resistir la oleada aunque perdamos algunos minions y no es nuestra esperada oleada de tanquetas que siempre recomiendo que va que es en la oleada de las tanquetas volvemos compramos el hábito como estaba hablando compramos siempre importante wars pings y el siguiente objeto después del hábito nos vamos a hacer el rescate de bami porque obviamente trulles se pone a melea pegarnos esos daño pasivo mientras también recuperamos vida entonces ahora vamos a pasar un poquito más en el tema de macro estrategia vale ha llegado al minuto 89 e incluso antes podría ser de que los junglas quieren empezar a hacerse objetivos como los dragones y tal y dentro de poquito también va a salir el heraldo es muy importante que si empezáis a notar ahora mismo los cambios de los objetos que os habéis comprado o sea fijaros se rumble me acaba de tirar un rato el lanzallamas me acaba de también tirar un par de misiles me ha dado con uno pero tengo toda la vida y aunque vale estamos tirando de pociones porque justo acabamos de volver pero fijaros como a continuación yo veo que poppy está muy por encima de él gracias a nuestra a nuestra buena itemización y le puedo estar haciendo un trabe muy muy largo vale y aquí sin embargo desgraciadamente no lo conseguimos vamos a estudiar con la pared de aquí justo abajo a la derecha pero no pasa nada o sea estáis viendo estáis viendo como en el fondo podemos hacer otro nivel de intercambios mucho mejor con pop y ahora somos nosotros los que estamos consiguiendo la prioridad y es por eso que es importante para que al menos podamos llamar la atención del otro jungla venga arriba y si bien él otro jungla arriba se puede hacer el dragón abajo en serio mentaliza nos de que la jungla no es una línea donde donde el tío está como en top y se tiene que apañar por sí solo de acuerdo aquí lo que pasa que yo que le veo la oportunidad de matar a trombo hago la técnica ninja de estar puesto no pero bueno al final como podéis ver el fuego y los arbustos o el fuego y las plantas no se llevan nada bien y no se han terminado quemando pero lo veis chicos está en serio yo considero que esta partida es muy interesante porque estamos viendo varias cosas hasta dónde debe de llegar poppy como de importantes son los objetos que nos vamos haciendo como nos ha beneficiado el hábito para hacer tradis y dejarlo a él bastante fastidiado pero bueno gracias a que tenemos el tp volvemos ahora también muy rápido y si lo sé si hubiera tenido link ni te lo hubiera matado pero no están mis planes o sea nunca nunca me vais a ver a mí jugando aquí con ignita porque eso está en bulls más encaradas para hacer la propia asesina y aquí voy con la pop y tanque porque es más útil en las teamfights de acuerdo entonces pues bueno digamos que no vamos vamos un poquitín por detrás pero no vamos mal en el fondo si sabemos gestionar bien nuestro campeón siempre luego podremos traer utilidad y como os digo aquí veis que está subiendo ya subo también esta es ivana está la cosa un poco dudosa no logro alcanzar a ya subo luego aquí termina termina fraseando pero bueno lo importante es que aquí hemos gastado un flash y ya no termina aquí no termino de entrar porque tengo mis dudas de dónde se ha metido la semana pero bueno siempre está muy bien el quitarle la visión y seguir a nuestro rollo o sea ahora lo interesante ya que ya que está arriba a lo mejor se hace la rana o intenta acelerar es que consigamos prioridad sabemos que podemos pulsar sabemos que nos podemos enfrentar a rumble y hay dos matices importantes aquí también si os fijáis por como rumble termina gestionando las habilidades digamos que cuando entran sobrecalentamiento que la barra la tiene al tope y se queda silenciado que le salen esos tres puntos suspensivos él no puede tirar más habilidades vale entonces lo más recomendable es que cuando haga eso si tenéis el suficiente sustento le hagáis un olín o sea tal cual hacerle ahí ahí en ese momento dado cuando está silenciado y solamente tiene lanzallamas hacerle a bien con pop y porque probablemente os salga de verdad os va a salir un trade muy bueno aquí el conseguido la kill porque también ya pues hemos conseguido el stun y tal pero es muy importante que sepáis encontrar esos momentos de debilidad todos los campeones sin excepción tienen un momento de debilidad yo diría que el momento de debilidad de pop y es cuando no tienen la w o sea cuando no tiene movilidad extra está débil no del todo pues si tenéis la e pero si no tenéis la e y tampoco la w estáis muy 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 vendidos y bueno dicho esto al menos donde yo termino encontrando el punto de debilidad de rumble os digo lo único malo que cuando está en sobrecalentamiento es que también ataca más rápido vale o sea no es que solamente con la puntilla de es que no puede tener más habilidades no también ataca más rápido cuando está en sobrecalentamiento y la última habilidad es más potente si no recuerdo mal porque es que también han habido muchos parches y como os digo no estaba muy atento a los cambios de rumble de estos últimos meses vale entonces pues bueno seguimos volvemos arriba vamos a seguir haciendo nuestra tarea que siempre ya os digo que parece ser que en esta partida no se va a poder luchar mucho por los dragones debido a cómo están yendo todas las demás líneas pero es importante que al menos le damos esa ventana o sea si seis jugadores lo suficientemente experimentados en el league of legends intentar siempre conseguir la prioridad de línea siempre intentar conseguirla siempre porque porque independientemente de si la otra forma bien debajo de la torre vosotros podéis ayudar en la jungla podéis hacerlo a mí podéis asesinar y en los niveles no sé yo creo que hay niveles muy importantes en la jungla o momentos importantes en la jungla en los que Los junglas no deciden maquiar porque quieran bueno quieren hacer más campamentos y si guardeáis bien y os preocupáis por tener esa prioridad podéis estar machacando esas pequeñas oportunidades incluso pues puede podéis hasta si tenéis un poquito de control de mapa y sabéis que vuestro jungla está rea está abajo ayudando tenéis la prioridad en porto y tenéis un poquito guardeado al heraldo podéis hasta cancelar el mero hecho de que se lo hagan vale porque es que ya os digo cuando un jungla está jugando para abajo y el otro hay al otro no se le ve el pescuezo abajo es que está jugando por arriba y ahora pues veis que los dos están jugando abajo y gracias a dios jacks muy 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 justo se termina se termina haciendo al otro jungla y probablemente ese objetivo no se vaya a hacer hasta dentro de unos cuantos minutos o no se haga entonces pues bueno nosotros como os digo es importante que si vemos la oportunidad sigamos castigando a rumble normalmente siempre es que hay esto lo muestro la guía es esta jugada que terminado haciendo aquí estoy me ando le contra la torre lo lo enseño en la guía porque es que es algo que pasa con él no se diría que más del 80% de los jugadores y es que son unos malditos agariciosos y claro justo los magos guardan esa distancia justa para los rango como para que los podáis estunear sin ningún tipo de peligro además os digo otra cosa a partir de que haya pasado al minuto 14 es muy importante ya que no estáis con la mentalidad de guau es que tengo que seguir pegando la torre para llevarme la primera torre vale es importante sí pero como tampoco no hay placas yo creo que creo que a veces su sacrificio no merece la pena y aquí ya me fui porque no sabía dónde andaba si vana y aquí pues veis que en esta de verdad en esta team fight me parece que 3 hace un muy buen contra en gates jackson system también muy bien pero james no tenía necesidad alguna de morirse o sea eso de meter el morro contra habrá no tenía ningún tipo de necesidad latín falla estaba más que ganada y bueno pues ahora diréis vale tidos que has hecho el hábito que puñatas te estás haciendo ahora ya que te has terminado la capa solar porque también tienes en cuenta los males pues me estoy haciendo el yelmo el yelmo a diferencia del rostro espiritual nos beneficia mucho con el daño con el daño repetitivo y rumble con el lanzallamas hacer daño repetitivo si van a con la w el fuego alrededor suyo también es daño repetitivo así que todo este tipo de cosas o sea al menos este este es el único objeto que existe en el lola si pero hacernos lo al principio nos va a permitir que sin importar el minuto del juego sepamos o podamos mitigar muchísimo daño vale por parte de esos dos y bueno también nos da otro tipo de stats todo es importante pero el mitigar 20 por ciento del daño en este en este caso es bastante importante y aquí yo al final termina ejecutando una pequeña idea ya se queda esperando aquí en la izquierda en plan bueno baitea un poco hace una jugada para que le dé pensar al rumble que te puede hacer algo pero bueno él se retira porque juega conservador sabe que yo que a solas me lo hago y obviamente sirve en el jazz pues lo va a tener aún más fácil aquí vamos a por la torre y nada más porque sabemos que sube ya subo pero también estoy subiendo por qué la r yo muchas veces la utilizo como un baiteo vale entonces aquí se tiran a por mí no sé por qué en un principio de cine era por mí yo gana distancia que he conseguido todas las habilidades y jacks aquí me puedo quitar el sombrero porque lo hace espectacular y veréis porque es la que se lo termina haciendo espectacular porque el stone no lo ha gastado hasta el momento que los demás me ven a mí demasiado de lejos o no me ven alcanzable y entonces cambian directamente a querer pegarle a jacks y él es cuando entonces alza el stone obviamente el daño mágico no lo puede esquivar pero habéis visto cómo ha podido aguantar a los demás durante tantísimo tiempo y los hemos matado y hemos hecho tres por uno o sea ha sido eso muy importante de verdad que ha sido muy buena es un por parte de jacks y bueno la verdad es que ya os digo no se le podía salvar pero el stone ha estado fenomenal entonces importante veis aquí como hay la oportunidad de entrar por detrás porque no están viendo el guard esto es algo que nunca vais a hacer con el maldito inmite de las pelotas extrapolar la ventaja que tenéis en todo en otras líneas de una manera como tan humillante entra alguien por detrás y es que no tienen escapatoria por muchos hombres que gasten y flash ni gea ni hostia y aquí os voy a enseñar otra cosa cuando a los demás se confían tenéis que seguir machacando esa confianza brown se cree que yo ya me he ido y que no le van a debear para nada pero mis cojones que para algo está aquí la pop y que puede aguantar maravillas vale entonces aquí hay dos cosas importantes rumble también decide bajar pero ya si o sea hay pocas cosas que definan un buen jungla pero un jungla que sabe lo que se hace Digamos si sabe que es otro pleno no va a estar en la línea se preocupa de pulsar la línea de una manera eficiente y mira lo que está haciendo vale no está yendo por campamento sino que está pulsando al top para que los minas estampan e incluso poder hacer alguna torre o algo así y si no deja que se estampan y rompa y termina robando la top lane aquí ya pues bueno seguir realmente seguir aquí es abusar así que lo inteligente después de tomar tres muertes y una torre es que nos vayamos sin embargo sin embargo os digo que como tenemos bastante daño aquí aquí me la terminó jugando y veis como de verdad que es increíblemente útil la w de pop y hemos cancelado el dash de brown el dash de lucian si van a se termina salvando por los pelos y bueno también nosotros pero ya está aquí definitivamente seguir es hacer overextend vale y ahora desgraciadamente ya decide seguir pero esto es un error esto es un error porque como os digo han muerto tres personas de esos tres que han muerto uno era brown el otro era lucian y el otro era rumble y obviamente el último que murió que era rumble que lo matamos y va a venir o era probable de que viniera vale no pasa nada cualquiera tiene puede llegar a tener algún fallo y aquí me quedo bastante alucinado porque no entiendo como ya suelo hace tampoco daño a corki por eso me pongo a mirar o sea la itemización no entiendo como con unas malditas a unas malditas tabi le quita esa miseria pero Entonces pues bueno habéis visto cómo hemos cambiado el rumbo de la partida aquí realmente yo no tengo pretensiones de mate de matar a ya su vale lo que quiero es quitarle la presión que tiene el corte encima porque no tiene maná y tiene que vaciar ya entonces eso mismo desgasto ya subo pero vuelvo a mi línea y veis como corte ya le termina siendo agradecido porque es que es muy de verdad es muy importante que cuando ya os veis ahogados que no podéis mantener algo por no tener maná o no tener vida o te yo que sea a lo mejor tenéis dos mil de hora en el bolsillo y esa esa ventaja de itemización nos ayudaría muchísimo pues que le deis una bocanada de aire fresco al millenero a quien sea y sobre todo si podéis no le robéis el farmeo taxear las líneas a mí es algo que me pone me pone de los nervios no existe necesidad no deben de hacerlo en los junglas a no ser que exista un racionamiento detrás de ello y mucho menos vosotros vale Entonces pues bueno veis cómo se ha muerto brown han estado jugando aquí o sea lo han de verdad que lo han hecho fenomenal porque yo no tengo el tepeya y no podía asistir a nada aquí yo voy a sacar con el gas o porque quise o sea tengo ya muy demostrado que pop y si tenemos un poco de ventaja en topa y a suelo se le puede humillar lo podemos humillar porque lo podemos tanquear requete bien realmente incluso ahora nos podemos hacer a los dos si conseguimos cancelar una serie de habilidades como es el remolino iba y los quiteamos continuamente que siempre os digo quitear 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 ellos no se dan cuenta pero se están muriendo poquito a poquito con la pop y vale o sea quitear incluso aquí viene a corte a ayudarnos y ya está está o sea probablemente no me los hubiera podido hacer ahora viendo la cantidad de maná que nos quedaba por aquí pero lo veis cuando ya empezáis a controlar los límites de daño los límites de cómo podéis tan que aquí nos deberíamos de ir ya pero lo malo es que o sea aquí aquí pasan dos cosas vale mirad mirad el medio o sea tiene sentido de que por ejemplo nosotros hayamos matado a jasuo y quizá nos deberíamos de haber ido ya pero no tiene sentido que de que tanto el bram y el lucian decidan vender el medio es más importante esa torre de medio que cualquier otra bueno al menos que la esa torre de arriba vale sin embargo pues bueno aceptamos el fallo no teníamos guardiada su jungla nos morimos recapacitamos y le aplicamos para siguientes partidas tidos compran más wars o tidos y chat y gente que también bueno todos los que me veis en youtube y en tweets comprad wars por dios si estáis jugando agresivos no las tenéis que poner atrás sino las que las tenéis que poner más adelantada Que ya os digo yo como un jugador no no pretendo o sea de verdad no 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 voy a estar haciendo nunca vídeos aquí en youtube porque me pretenda o que me crea yo mismo un muy buen jugador simplemente he llegado a diamante el año pasado llegué a diamante me consideré muy afortunado de llegar pero me queda mucho por aprender la verdad es que me queda una barbaridad por aprender y muchas cosas me tengo que aplicar que yo mismo intento explicar aquí en el canal pero cuando se juega se toma muchas decisiones en caliente y es difícil llevarlas a cabo vale sin embargo espero que os sirvan para todos vosotros y bueno vamos a lo que vamos tenemos la ventaja ya si es un campeón que puede hacer split push muy bueno y aquí vemos la oportunidad de estornar a alguien contra la pared es bueno pero tenemos tantísima ventaja que en pocas palabras da igual a quien le hagamos el focus ahora mismo de verdad da igual a quien le hagamos el focus no tiene ninguna contra iniciación buena solamente tienen el tornado de ya su hoy a sólo tampoco no tiene mucho daño lucia ya veis la cantidad de vida que tienen han dado dos toques jack se acaba de humillarse a rumble en uno para uno Simplemente ahora lo que tienes que hacer es intentar ganar la partida todos juntos o intentar hacer los objetivos pero hacerlos lo antes posible tenemos un hiper carry tenemos en general bueno no tenemos dos hiper carries jacks y zinx tenemos personajes que escalan de puta madre a lo largo de la partida pero siempre que tengáis algo por mano intenta terminar logrante es posible no merece la pena darles a ellos la posibilidad de que una team fight fallida debido a todos los ítems ya todo lo que lleven que puedan ganar de hecho aquí ocurre algo malo aquí ocurre algo bastante malo y es que por mi culpa y lo reconozco abiertamente por mi culpa por no haber estuneado ya su van a terminar bueno han terminado matando al cork y ya hay al 3 sea bueno es que realmente hay somos varios que tenemos un fallo yo tengo el fallo de no poder estunear de acuerdo luego porque tampoco se retira bien 3 tiene una linterna bastante mala es que bueno ya no se ve en pan pantalla pero es que son cosas que pasan en fracciones de segundos y es que de verdad es imposible explicarlo al momento vale pero está bien reconocer los errores también que los expreséis siempre y cuando tengáis un equipo que sea que sean positivo porque o sea que aprenda de los errores de manera positiva porque en este caso porque lo ha aceptado yo también lo ha aceptado y mirar incluso 3 también lo ha terminado aceptando no cada uno hemos hecho hay malas cosas pero en general sabemos lo que tenemos que hacer y bueno aquí la verdad es que les puede un poquito la desesperación de quererse hacer a james yo puedo de verdad ahora somos auténticas bestias o sea podemos podemos tanquear lo que queremos aquí porque bueno se le va la cabeza una cosa es que pop intenté tanquear la otra es que se meta ahí porque con su nave y bueno si van a también está bastante muerta por ahí viene ya así que tú decir esas por dónde vas Vale entonces tenemos como 20 segundos hasta que salga el segundo ya su o sale ya y esto dependiendo del daño y del nivel que tenga que tuvierais se podría hacer partida vale pero como no podemos tampoco estunear le no podemos hacer nada eficiente lo mejor es irse y hacer el varón y esta decisión habría que tomarla 10 segundos antes no en plan tenemos daño exclusivo para ya su no pues vamos al varón porque ahora mismo ya se lleva como 10 segundos el solo y no no es recomendable que el jugo una pierda tanta vida por nuestra no sé por nuestras decisiones vale entonces ahora rumble como tiene tp lo está acá lo ha castigado pero bueno siempre os diré la tarea de pop y los varones estonear estonear intentar marcar aquí jugadas y aquí ya bueno lo malo es que están reviviendo todos los que habían muerto y nos tenemos que si si uno puede se tiene que si no pues directo para el lobby en verdad en verdad os digo esos 10 segundos de los que hemos estado hablando han sido los segundos que hemos necesitado para irnos sin morir o sea en el lo vais a tener que estar tomando tantas decisiones en caliente constantemente que a lo mejor esos vasos vasos va a terminar fundiendo la mente no entenderéis por qué están saliendo mal las tinfas y demás pero es que en serio tomar una decisión en el momento determinado y no tomar la tarde es que es súper importante tanto en la fase de líneas para ayudar a la jungla tanto para hacer objetivos dragones varones como para coger y abusar de un tío que a lo mejor está mal colocado en serio hay que ser ultra precisos con todo porque como digo estamos jugando al fallo y el fallo es no responder en los momentos Vale entonces os explico aquí una cosa que yo también en los ítems luego me terminó sea ahora me lo terminó repensando un poco no y digo porque cuando me volví a hacer el hábito que vale es parte del rostro lo que también me lo quería hacer pero lo interesante es que cuando pop y tiene tanta ventaja y tanquea es que recupere toda la vida o sea lo interesante ahora mismo teniendo esta ventaja es que le hiciéramos un agua armó así que bueno si os veis en la tesitura de que podéis entrar en las tinfas termináis las tinfas matando o yo que si hacéis un tres contra tres y saléis vivos os interesará mucho recuperar la vida para seguir puseando y seguir haciendo más objetivos y bueno aquí como veis yo veo que no hay prioridad medio o sea no hay mucha prioridad medio abajo tampoco la hay esa de verdad que seguir aquí ahora mismo es jodidamente arriesgado y ya me lo estoy viendo y ya me lo estoy viendo en verdad aquí ya aquí aquí terminó aquí terminó teniendo muy mala suerte porque ya su me puede cancelar el muro hay perdón me puede cancelar la r y no nos vamos porque nos terminan rozando con la maldita r de rumble se hubiera tenido cien de vida me hubiera podido ir andando pero bueno vale habéis visto nuevamente porque nos hemos muerto como no puedo llevar en el inventario pinks o sea no puede llevar las wards de control tampoco la tenía y en cooldown como para meter ninguna más me han terminado fastidiando mi equipo aquí no debería de luchar o sea esto esto es una muy mala idea si alguien se muere haciendo split push y no estáis tomando una torre o sea que la tenéis directamente en la cara en la cara Nunca 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 deberíais de quedaros a seguir haciendo este split push porque vale hay ventaja pero no hay tanta 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 ventaja y bueno aquí asumimos nuevamente un error es importante que aprendáis de todos los errores y de todos los aciertos no era el varón en el momento determinado que mi equipo siga cuando ya la he palmado por falta de visión y aquí otro pequeño consejo y es que bueno esto ya depende de cómo lo timéis y cómo sea el estilo de juego del otro equipo pero si queréis intentar alguna vez salvar alguna torre importante podéis gastar la r en empujar los minions o al empujarla a los campeones Probablemente ellos según como tengan el chip si os temen se piren pero pop y pop y debajo de la torre teniendo rango y teniendo un bram o sea un lucido y un bram es muy abusable sin embargo pues eso nos están respetando en verdad hacen bien hacen bien pero yo no tenían a nadie de mi equipo vivo y bueno como digo ahora tenemos el tp lo malo es que no tengo las malas malditas las malditas wars y aquí poner una ya me dejó otra vez sin misión para nada más entonces Digo mira o sea es importante que penséis no puedo conseguir visión no puedo hacer split push juntaros juntaros y hacer cosas con el equipo y Jacks a lo mejor quiere volver a hacer split push ya no les recomendaría porque ahora mismo destruimos sea en 5 para 5 ahora mismo nos destruyemos Vale ojo cuidado aquí nos han hecho una trama muy buena debido a que no tenemos visión en los buses nosotros hemos utilizado la r para hacer el de singe es buenísimo pero buenísimo 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 y la linterna de tres ha estado fenomenal sea bus aquí nos podrían haber destruido de verdad que nos podrían haber destruido con toda la combinación de útiles que tienen pero bueno veis como ya sigue haciendo split push arriba lo importante es que no dejemos al equipo enemigo que haga vaqueo sin embargo se va a morir porque ya la única que queda en medio si van a y creo que ya su está ha ido abajo es muy probable que vaya a palmar en breve y así es realmente es que esto es peligroso vale o sea nos han hecho un engage muy duro en el medio y era mejor que desde entonces jugáramos con ser de una manera con conservadora porque es que no es que no teníamos mucha vida yo como sigo sin tener la warmo para en esto vais para que es importante la warmo que al final pues eso como no tampoco no habíamos recuperado la mitad de la vida pues preferiría quedarme un poco para atrás y jugar más sobre seguro sólo os digo dos cosas estos teamfights creo que se explican por sí solas pero también hay que remarcar aquí con dos cosas muy importantes creo que es ya salga algo de la partida autorizada muy bien los stunts 3 ha tirado muy buenos ganchos muy buenas linternas james bueno es un poco cuestionable a veces como cuando se pone mele pero que os explico otra cosa si estáis intentando hacer objetivos y hay alguien muy molesto como el rumble empujar la mayor amenaza y meternos a hacer una línea al que sea menor menos relevante en este caso hemos ido a por brown porque bueno por sí solo no sirve para nada no es un personaje que tengan tipos no tiene daño es totalmente tanque y además le podéis cancelar el dash a la hora de saltar con minios ya habéis visto nos seguimos puseando porque obviamente reviven pero tenéis que verla la era de pop y como una herramienta para reforzar las iniciaciones o sacar a personas que puedan llegar a ser conflictivas en muchas teamfights aquí rumble lo malo lo malo es que se termina metiendo aquí sin saber que yo ya estoy de vuelta y estamos la verdad es que está muy vendido sin embargo os digo el luce a lucia han llegado en este punto de la partida tiene mucho 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 daño si van a también tiene un daño alucina alucinante perdón Aquí tenemos que ir a por el traje por el tarjet más importante o sea acabamos de saborear el daño que hacía lucia por lo tanto no vamos a por ya su en ese momento si no vamos a vamos a por lucia y ahora nos encargamos del más importante porque pop y puede tanquear muy bien a ya su o sea yo recomendaría si os gusta si os gusta de verdad aprender cómo llevar a pop en las teamfights y demás que aunque veáis mis vídeos y os parezcan que las teamfights ocurren dos segundos si queréis pasarlas a cámara lenta es muy importante que veáis el tema de del golpear iros hacia atrás tantear ralentizar y o sea hacer las cosas con que perdáis la menor cantidad de vida posible pero vosotros seáis muy efectivos en serio es muy importante además que siempre os quedéis con la idea de coger la embajadora de hierro que es mitida muchísimo pero que muchísimo daño y bueno nuevamente espero de corazón que estéis disfrutando mis vídeos que os estén pareciendo entretenidos didácticos y nuevamente pues agradeceros todo el apoyo de verdad que estoy encantado con el apoyo que estoy recibiendo en el canal estos últimos días y si de verdad os parecen los vídeos interesantes que los compartáis con vuestros colegas de acuerdo así que bueno nos iremos viendo en la próxima entrega donde espero que podamos seguir aprendiendo juntos tanto vosotros como yo porque yo también tengo mucha que aprender y si tenéis alguna clase de duda me la dejáis por favor en la caja de comentarios que estaré encantado de responderos vale venga hasta la próxima y y